Márquez Sería la digna mujer De una Márquez Sobre hoy Yo de hoy Ni que merece Márquez No quise A ver todos Díganme Márquez ... ... ... ... ... ... ... ... pasamos el piqueo Pero bueno esta wiz. The photolla la poemia Ya... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y bueno y sus dos viejas aquí me digo ya pensaron con la canción estamos en este viaje en un rindón del alma todo lo que me hace esta canción pero yo les aseguro que les va a gustar, es una canción que hizo por elita mi enfermaestro Alberto Cortés que cantaba mi señor padre yo que sigo acá en tu canción es de hoy si porque me la están pidiendo ¿verdad? digo que está bonita en un rindón del alma todo el trigo de la trena que me leyó tu dios en un rindón del alma se abre que tu alma que tu nación que ya les comprasa un poquito para su mirada en un rindón del alma cuando fracasa que te entiendes con un rindón que te hagan tus labios que tantas noches de estas que te entiendes con un rindón que te entiendes con un rindón no, no, no se os feliz no te ves la imágenes con un rindón que te entiendes con un rindón que te entiendes con un rindón del alma 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 ¡Suscríbete al canal!